Buenas tardes amigos y amigas del distrito local de Gila. Yo quisiera aprovechar este momento, denunciar públicamente el delito que se ha cometido en mi copa, en perjuicio de mi publicidad. El día de la noche me bajaron muchas lonas, se olvidan de ellos, las lonas no votan, los que votan son los mismos. Y responsabilizo directamente al PRI, porque fue el causante de ser lobos de los hombres. Y también responsabilizo al candidato que hubo en su paredes, que es el delito de receptación, que está recientemente. Y aparte tengo el agrado de poder ver que mi candidatura penetró en la ciudadanía. Están muy preocupados, están muy preocupados por esos actos de vandalismo. Están preocupados porque Pedro Velázquez ha llegado a la conciencia y al corazón de los ciudadanos de ser estricta. Carmen hacía. Quitaron todo a la locura. Yo calculo que han de haber quitado unas 30, 40 lonas. Entre la bonita y la plaza, las monas que se van a desaparecer, son las de Pedro Velázquez. Todas las demás están ahí. El temor que tengo ahorita es, en estos últimos días, un día de la abogación, que continúe con las prácticas usuales. No podemos ser somas de ciudadanos, porque estamos viviendo nuestra libertad y nuestra conciencia por una rabia, por un plato de lentejas. Nos va a salir más caro que nosotros entremos a ese pueblo. Ahora, independientemente de eso, no hay poder humano y jurídico que pudiera afectarnos a ustedes. Si ustedes van y depositan su voto libremente, por el candidato que ustedes les pertenecen, hay amenazas a ser hechas. Y que las comunidades, si no votan por el pelo, no les van a dar a favor. No les van a dar a favor, no les van a dar a favor. En eso están utilizando, están utilizando, para poder bajarle a mí y subir, y subir la candidatura del pueblo de mis oficina.